Bienvenidos youtubers, yo soy Cristian con un perfume más Si esta es tu primera vez en mi canal, aquí conocerás nuevas fragancias y mi opinión sobre ellas Hoy estoy respondiendo a una pregunta que recibo mucho en los comentarios Le estaré hablando de 10 fragancias que tienen larga duración Comencemos Bienvenidos nuevamente, hoy les estaré hablando de fragancias que tienen larga duración Esta es una pregunta que me hacen muchos suscriptores en los comentarios De cuáles fragancias yo recomiendo que tienen larga duración Así que les traigo una lista de 10 fragancias Entre fragancias frescas y fragancias un poco más oscuras A la misma vez nicho con fragancias de diseñador La primera fragancia que les traigo es L'Odyssey Pro Home de la casa de Issey Miyake Un acuático amaderado que salió al mercado en 1994 Junto con fragancias como Aqua de Gio y como CK One Esta es una de las fragancias más vendidas de esos años Pero no se habla mucho así como se habla de las dosias que acabo de mencionar Pero esto no quiere decir que esta no sea una fragancia hermosa Lo que tienes con esta hermosura es Cítricos Notas florales Notas dulces Pero definitivamente Más masculina Que Aqua de Gio Y CK One Cuando esta salió al mercado tenía una duración por encima de las 12 horas Aunque ha sido reformulada Todavía sigue durando por encima de 8 horas Lo que es muy bueno para hacer una fragancia cítrica Es muy conocida por el uso del Yuzu en este aroma Y el Yuzu es una nota que es muy buena para mezclar con otros cítricos Y en esta fue mezclada con varios cítricos Que le da al Yuzu un olor peculiar Ya que tiene bergamonta Tiene naranja Y tiene limón Los quesos cítricos Acompañado con el Yuzu Que le da un toque cítrico Pero atartado Lo Dissé Pro Home De Issei Miyake Tiene un aroma único Pero de buena calidad Y de muy buena duración La siguiente fragancia que les traigo es Armani Coat Profumo Un oriental especiado Donde su aroma Es afrodisiaco Tiene buena duración Tiene buena proyección Y es una de esas en esta lista con más duración Dure la piel por encima de 12 horas Tienes que tener cuidado Cuantos sprays te aplicas de esta fragancia Ya que tiene una proyección muy fuerte Y si te aplicas mucho Puedes intoxicar a los que están a tu alrededor Esta es una de esas que menos atomizaciones Es mucho más Aparte de tener buena duración y proyección Es una fragancia dulce Que aunque tiene una apertura fresca Es dulce gracias a la manzana Y la mandarina Que le da ese toque fresco Pero a la misma vez dulce Y en su secado Tiene haba tonka Y ámbar Combinado con notas de cuero La siguiente fragancia que les traigo es Bentley for Men Intense Tremendo valor por calidad Que tiene este aroma Es una fragancia de las mejores valoradas Y de menor precio en la comunidad Donde sus notas principales Son las notas de ron Notas especiadas Notas de cuero Y notas amaderadas Excelente para usar para ocasiones especiales Especialmente en otoño e invierno Esta es una de esas fragancias Que huele a millonario Si no has conocido las fragancias De esta casa Bentley Te recomiendo las trates Ya que todas tienen buena duración Y muy buena calidad Siguiente fragancia que les traigo es Toy Boy De la casa de Moschino Le acabo de hacer una reseña Así que se la dejaré por acá Para que la vean Pero esto es una fragancia Única Exquisita Es un floral Especiado Y fresco La considero completamente unisex Por sus notas florales Pero no se percibirá Como una fragancia femenina Excelente duración Esto dura por encima de 14 horas Tienes que tener cuidado Cuantos spray te aplicas Pero si quieres una fragancia Peace Mode Con esta Lo vas a lograr Te puedes aplicar 6-7 atomizaciones Y esto Va a explotar la habitación No para comprar a ciegas Te recomiendo la trates Antes de comprarla Pero te recomiendo que veas Mi reseña Te la dejaré por acá La siguiente fragancia Que les traigo es Duro De la casa de Nazo Mato Un chiprea maderado Que huele sofisticado Huele a hombre duro A hombre alfa Donde sus notas principales Son las maderas El cuero Y las especies Con una duración Por encima de las 10 horas Y una fragancia Completamente balanceada Donde sus notas Se complementan Unas con otras Esta fragancia Huele como a madera antigua Muy antigua Pero guardada En una bolsa de cuero Excelente para climas fríos Para ocasiones elegantes Y la puedes utilizar Ya sea con una chaqueta de cuero O con un traje La siguiente fragancia Que les traigo es Armani Coat Colonia Una fragancia Que no es nada nuevo Nada innovador Y no está supuesto hacerlo Ya que es un flanker De la línea Coat Pero tiene una duración Por encima de 8 horas Lo que es excelente Para hacer una fragancia fresca Lo que recibes con este aroma Es cítricos Pimienta rosada Flores Y en el fondo Amber Oot Y Abatonca Continúa con el mismo ADN De Armani Coat Pero por aroma Es muy bueno Como dije Nada nuevo Pero muchas veces Algo simple Te puede llegar a lugares Que nunca has llegado Si estabas buscando Una fragancia firma De buen valor Que tenga buena duración Te recomiendo Que trates Esta Armani Coat Colonia Es una de esas Que ha sido olvidada En esta línea Armani Coat La siguiente fragancia Que les traigo Es Bo de Jog De Tom Ford Este aroma Salió número 1 En mis mejores compras Del 2020 Este es un fuller aromático Que tiene Ese aroma barbería Que tantos nos gusta Pero ese aroma barbería Muchas veces Se puede percibir vintage En este No es el caso Ya que tiene La lavanda Combinada con menta Que le de ese toque mentolado Y verdoso Y a la misma vez Está combinado Con el ámbar Que le da un toque cremoso Y un poquito dulce Un aroma muy versátil Para hacer Un aroma Tipo barbería Dura por encima De las 14 15 horas Esta es una de esas Que me he aplicado Y Definitivamente La puedo percibir Hasta el día siguiente Y si te la aplicas En la ropa Puede durar Días Hasta semanas Depende de cuantas Atomizaciones Te apliques Aunque si Es una fragancia Que tiene buena duración No es que va a proyectar Para llenar una habitación Yo creo que proyectaría Por dos horas De un metro Dos metros De tu cuerpo Y luego crea una burbuja A tu alrededor La siguiente fragancia Que les traigo es Out Leather De Montal Si estabas buscando Una fragancia Fresca Con notas de cuero Pronunciadas Y que tenga buena duración Esta es para ti Esta siempre me acuerda A Toscan Leather De Tom Ford Combinada Con Hombre Leather Creo que está En el mismo centro De las dos Pero es más fresca Y con tremenda duración Montal es una de esas Casas Nicho Que Tiene la calidad Y un precio Asequible Esta La puedes comprar Por tan solo 90 A 100 dólares Depende donde las compres Y creo que Para hacer una fragancia Con notas de cuero Pronunciadas La considero Versátil Ya que la puedes utilizar En primavera En las noches En otoño E invierno La siguiente fragancia Que les traigo es Espirito Fiorentino De la casa De Titiana Terensi Esta No la conocía Hasta recientemente Hace aproximadamente Un mes Le acabo de hacer Una reseña Así que también Se la dejaré En la descripción Si estamos buscando Una fragancia Que tenga el ADN De Baccarat Rouge 540 Pero con un toque masculino Esta es para ti Este es un aroma Que en su apertura Tienes notas De Saffron Pronunciadas Lo que te da Esa vibra A Baccarat Rouge Pero luego Le percibes Esas Notas De cuero Pronunciadas Bien rápido Entre sus notas Medias A su secado Lo que le da Ese toque masculino Que tanto quieres La siguiente fragancia Que les traigo es Dior Home Parfum La mejor Fragancia De diseñador O la O la fragancia De diseñador De mejor calidad Que puedes encontrar En el mercado Y eso no tiene Ninguna duda Una compañera Lo describió Como oro Líquido Y creo que así es No solo por lo difícil Que es de conseguirla Pero por su calidad Y por su aroma Esto es Una fragancia Con notas De cuero Pronunciadas Luego Le percibirás Las flores Y la madera Esto Elegancia En una botella Por encima De 12 horas Esta es Yo diría Una versión Un poquito más Masculina De Dior Home Intense Y de Dior Home Si no la has tratado Esta no puede faltar En tu colección Si ha sido reformulada Pero lo que he escuchado Es que No ha cambiado En absolutamente nada Déjame tu comentario ¿Cuál es la fragancia De mayor duración En tu colección? Nos vemos en un próximo video